Que qué alegría podernos encontrar aquí, hombres y mujeres, para poder compartir lo que crearon nuestros abuelos. Que esto que ustedes ven aquí es la herencia de ese esfuerzo que hicieron nuestros abuelos para dejarnos a través de generaciones, diferentes técnicas a través de la cual pudiésemos expresar nuestro pensamiento, ese pensamiento que ellos hicieron madurar a través del tiempo, nuestros abuelos. Y hoy nosotros como jóvenes, como mujeres jóvenes, como hombres jóvenes, aún seguimos manteniendo ese legado gracias a dos cosas bien importantes. Uno, a que aún tenemos un territorio propio. Y dos, porque tenemos una lengua propia a través de la cual se pueden comunicar estos conocimientos. A los pueblos indígenas, y creo que a todas las culturas del mundo, indígenas, negros, no indígenas, raizales, todas las culturas del mundo, si no tienen estos dos elementos fundamentales, que son el territorio y su lengua propia, es imposible que sigamos heredando las tradiciones que con tanto esfuerzo crearon nuestros abuelos. Hoy solamente quiero llamar la atención en ese sentido, en decirles que como los colombianos, como hijos de pueblos indígenas, tenemos que asumir esa tarea, ese compromiso de seguir manteniendo nuestros territorios, de seguir manteniendo nuestras lenguas, es una responsabilidad de todos. El año pasado, Artesanías de Colombia y otras empresas, nos convocaron a un evento que se llamó Maestros Artesanos. Tuvimos la oportunidad de conocer a una diseñadora de origen catalán, que es muy poco conocida en España, pero que es muy reconocida en Japón, y ella nos decía que admiraba muchísimo y que estaba impresionada por la cantidad de creatividad que hay aquí en Colombia. Y decía que en Japón, en la pirámide social de reconocimiento de las personas que se dedican a una actividad, en la parte, en la cúspide, están los artesanos. Y yo le decía, en Colombia es al contrario, en el último espacio estamos los artesanos. Cuando ella me comentó esto, yo decidí volver a dedicarme a mi oficio que con tanto amor lo aprendí en mi primera escuela, que fue mi hogar, junto a mi madre. Y que creo que cada uno de nosotros, de los artesanos que venimos de diferentes comunidades, esa ha sido nuestra primera escuela, nuestra familia, nuestros padres. Ocupaba el primer lugar de esa pirámide, yo dije, nosotros tenemos que lograr que en nuestro país, los artesanos ocupemos ese espacio. Y esto es tarea, primero de nosotros como artesanos, con responsabilidad dedicarnos a la creatividad, volver a ser creativos, pero a veces parece que estamos siendo perezosos un poco. Tratamos como de copiar de un lado y de otro, pero tenemos que volver a esa creatividad natural nuestra. Y después ustedes, valorar este país, Colombia, a través de las artesanías, podemos nosotros también decir que este país, Colombia, que es analfabeta de lo indígena, puede también aprender y acercarse a nuestro conocimiento. Tarea mutua entre todos nosotros. Y decirle a nuestras autoridades, muchísimas gracias por su apoyo, pero necesitamos que haya un apoyo mucho más decidido en torno a estas tareas que creo que representan la esencia de este país. Muchas gracias y bienvenidos a esta fiesta de compartir. Nosotros en nuestra lengua decimos Buzcanate, para referirnos a ese gran encuentro, en el reencuentro de alegría de poder vernos a los ojos y decirnos que este día sea testigo, este sol de este día sea testigo de podernos ver a los ojos. Que si el Creador nos permite, el próximo año volveremos a vernos. Si no, que es el sol de este día, quede como de testigo que hoy te vi. Bienvenidos a Esportesano. Gracias.